Jorge Jao, mejor madrileño y co-líder de este abierto de Madrid, a falta de una jornada, una vuelta muy peleada, la de hoy, que termina con dos verdis espectaculares, 17 y 18, para el resultado de par y mañana todo por decidir. Pues sí, hoy ha sido una vuelta dura, bueno, al principio ha sido bastante calmado con un bogie y un verdis, pero después del 9 al 12 he tenido unos errores que me han costado tres bogies seguidos, pero al final el pass ha estado más caliente y pues bueno, he metido un par de pachas al final y me han permitido terminar el verdis verde. ¿Te está ayudando el jugar dos días seguidos con alguien como Joel Moscatel, que aparte de ser el principal favorito para el torneo por el hándicap que tiene, ya es un jugador que, bueno, ya bastantes torneos ha jugado con profesionales, al fin y al cabo te saca 8 o 9 años y ¿cómo te está ayudando el jugar con él? Pues la verdad es que me he fijado mucho en él y pues él es muy detallista, se mantiene muy fiel a su estrategia del campo y pues bueno, es algo a aprender de él y espero poder jugar así. Y para mañana, nuevamente partido estelar, torneo muy importante y encima condiciones difíciles. ¿Crees que te favorecen, te perjudican? Pues bueno, las condiciones son iguales para todos, pero espero hacer lo mejor posible. Muy bien, mucha suerte mañana. Vale, gracias.